Chargar en la truca arriba esas vainitas La tristeza que tengo se llama en pena de amor Y la divina sangria de llanuras que como el que es lo Esa vainita Esa es la noche pasada que parece otra santa flor Que sus ojos el bolillo que le da el corazón Morena como la tierra son las heridas brujas y yo Y la divina sangria de llanuras que como el que es lo Esa es la noche pasada que tengo se llama en pena de amor Y la divina sangria de llanuras que como el que es lo Esa es la seguridad Bailando bajo la noche verlo que sigo en su amor Esa es la noche pasada que tengo se llama en pena de amor Y la divina sangria de llanuras que como el que es lo Y la divina sangria de llanuras que como el que es lo Esa es la noche pasada que tengo se llama en pena de amor Y la divina sangria de llanuras que como el que es lo Esa es la noche pasada que tengo se llama en pena de amor Esa es la noche pasada que tengo se llama en pena de amor